Amor 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 Te quiero, paso de la vida india y pasado a nadie, nunca llegas, una vez quizás me olvidas, arena de arena de semen, cerraron las picas, mi sensación es sin distancia, hay sin distancia en la canción, se me abismo a ojos, color de los pozos de la reza casurita. Amor querido, ya viene la amargura, hay la amargura, con un callejón de rica, más en ti se me perfuman las penas y las alegrías, las penas y las alegrías. Amor querido, cantar amargo, puro anhelo y pura esquina, te lo guardas en el diseño, nivel de las cosas íntimas, donde tu fe se adelanta, con herencias palpitas, y por su bajo aleja, en las tardes pensativas, arrastrar mentidos sueños, mentidos sueños, de bachis, cantas marquitas, ojos, color de los sueños, de la reza casurita. Ojalá hubiera cien llanos, hay cien llanos entre tu vida y vida, llena purés cruzando por la sábana infinita, caño limpio por la sábana infinita. Un potro para la ruta, no me salo a la orilla, ni un baño en la medianoche, ni un culto en el mediodía, ni un copullo en la tineza, ni un retoño en la ceniza, entonces tomo salvando lo serena que buscaría, y nuestra ausencia sin lejos, es para mi troca valla, para mis agustias pica, para mis agustias pica, en el playón solitario, al solitario, con el cantarse en la misma, no me atrevo ni a soñar, no me atrevo ni a soñar, el cielo de tus pupilas, pupilas, color del alma, de la reza casurita.